Hola amigo de Hablemos Caballos, acá nos encontramos en las sierras de Córdoba en la casa de un amigo, tiene que trasladar un caballo entonces el consejo que les voy a dar, este caballo lo van a llevar mañana mañana a la mañana, hay que trasladarlo lo compró en Buenos Aires, lo trajo aquí y nunca subió al trailer desde que lo han traído entonces no se sabe cuál va a ser el comportamiento que él va a tener cuando tratemos de subirlo como pueden ver, trate de darle la menor altura posible al trailer son cosas que benefician, sinceramente, a que el caballo pueda estar más seguro y pueda subir, tener la rampa mucho más baja el caballo que vamos a llevar es un hermoso caballo pero Carlos tiene ya 84 años, creo, por ahí, 81, 82, no sé no le quiero dar más años de lo que tiene pero es un caballo despierto que requeriría trabajo es un caballo que no es para la edad que él tiene en estos momentos así, bueno, ha decidido llevarlo a la zona de Río Cuarto que va a estar con otros caballos en principio, acá en este momento se encuentra solo así que es un gran beneficio también para el caballo volver a sentir la seguridad que le da otro caballo ya que ellos son animales de manada podemos tener la posibilidad de que suba eso no lo sabemos pero justamente vuelvo a hacer hincapié que lo que queremos es que mañana, cuando lo vamos a subir el caballo ya tenga incorporado reconocer este trailer que nunca subió es individual vamos a ver cómo se comporta ven cómo muestra inseguridad cómo sus manos están más hacia adelante y sus patas atrás vamos a ver estas son las cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a trasladar un caballo para evitar el estrés en el caballo para evitar tenernos que imponer porque ahora están viendo cómo él se comportó fíjense, él ahora ya guañó esa es una clara señal de miedo de inseguridad todas las cosas que debemos tener en cuenta bueno, vamos a seguir con el caballo lo vamos a subir vamos a ver ustedes pudieron ver cómo él se frenó vamos a ver cómo se comporta lo importante lo importante es que el caballo se sienta seguro con uno para subir mire cómo ya deja las patas atrás ese estiramiento está marcando la inseguridad que tiene pero le vamos a pedir que avance un poco le está costando entender mire cómo levanta la cabeza presiono presiono no, 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 para no no, 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 para no no, no, porque no está entendiendo no, 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 no bien, papi, bien, 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 bien bien ven Porque si no hacemos esto, mañana cuando venimos a quererlo cargar, en el apuro entre quererlo cargar y la ansiedad que se produce, va a ser muy difícil que suba el frango. Entonces mejor que lo incorpore y que vea que sube, se baja y se puede bajar. Bien, papi, bien, bien, bien. Bien, papá. Bien, 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 papi, bien, papi, bien, papi. Si estos videos los ayudan a conocer y comprender el caballo para tener una mejor relación, los invito a suscribirse al canal porque todas las semanas estamos compartiendo videos que nos van a ayudar siempre a mejorar nuestra relación con ellos y a mejorar el bienestar del caballo. Bien, 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 papi. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias, además, por comentar y compartir el video. Les mando un abrazo grande a todos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, bracito. Bueno, vamos a tener un cachito también. Bien, Paci, bien, bien, bien. ¿Vos tenés maíz ahí? Sí, tené, tené, tené. Se agarra. Mañana cuando venimos a cargarlo, no va a demorar absolutamente nada para subir. Porque le hemos dado seguridad, le hemos dado confianza y hemos respetado sus tiempos. ¿Está bien para atrás, papá? Ahí lo voy a bajar, muy suave. Ahí los frenos, cosa que él se sienta guiado. Ahí lo voy a pedir que venga para arriba. Vamos, Paci. Vamos, Paci. Muy bien, Paci. Muy bien, Paci. Ahí tiene un vaso mal puesto. Por ejemplo, lo voy a bajar ahora. Bueno, entonces subió seguro, bajó seguro y es muy probable, ahora voy a dar un descansito, que cuando lo vuelva a presentar, suba ya prácticamente sin negarse, sin problema, porque ya vio que el lugar no es un peligro. Se sintió confiado con su guía. Y eso es lo más importante que nosotros podemos lograr con un caballo, que confíe en nosotros. Bueno, vemos cómo subió. Lo dejamos con esto positivo. Bueno, nos vemos mañana a la mañana, vamos a mostrar el cambio que se ha producido, cómo va a subir. Bueno, amigo de Hablemos Caballo, acá estamos al día siguiente, son las 9 y media de la mañana. Vamos a buscar el caballo para cargarlo y vamos a ver cómo incorporó el trabajo de ayer. Porque siempre es muy importante que tengan en cuenta eso, cuando van a trasladar un caballo. Primero le vamos a enseñar, porque no se olviden que el caballo, su naturaleza es claustrofóbica, es decir, tiene miedo al encierro. Así que lo vamos a meter en un lugar donde él se va a sentir encerrado, hay que acostumbrarlo. Y eso lo tenemos que hacer antes que el caballo viaje, para que después podamos hacerlo muy tranquilo en el momento que nos vamos, que siempre hay un poquito de apuro, de tensión. Así que bueno, vamos a buscar el caballo y vamos a ver la respuesta. Solamente dos veces, o sea, hoy es el segundo día y vamos a ver si ya incorporó el trabajo. Bueno, Carlos lo ha ido a buscar al caballo. Vamos a ver. Ahí está viniendo Carlos, ya trayendo el caballo. Vamos a ver cómo se va a comportar. Preséntalo ahí. Bueno, ahí estamos con el caballo arriba. Ya lo vamos a llevar. Bueno, lo voy a ir acompañando un poco en la salida del caballo, porque al ser tan inseguro... Vamos a ir dándole un poco de confianza a medida que vamos a ir avanzando con la camioneta. Como el trailer se mueve... Bueno, papá, bueno, bueno, papi, bueno. Y como él nos conoce, le hacemos un poco de compañía en esta parte, donde él siente más inseguridad. Hasta salir a la ruta. Que ahí va a tener estabilidad, va a poder ir más tranquilo. Bueno, papi, bueno, bueno, papá. Tranquilo, nene. Bueno, imagínense este caballo, habituado a un lugar, porque ellos son territoriales. El significado de territorialidad tiene que ver con el lugar que ellos conocen y que es lo que le da la, entre comillas, seguridad, porque ya conocen el terreno, todo el lugar. Y bueno, el caballo se vende y lo llevamos a un lugar donde todo va a ser nuevo para él, todo va a ser amenaza, todo va a ser peligro, sobre todo, con características que tiene este caballo. Lo bueno y positivo es que va a estar con otros caballos y va a volver a parte de la naturalidad. Acá vivía solo, que es algo no aconsejable tener un caballo solo. Siempre repetimos lo mismo, son animales de manada, por lo menos tienen que estar con otro caballo. Vemos que dentro de todo el caballo viene bien, mueve sus orejas con toda la inseguridad lógica de todo lo que está sintiendo en este cambio. Por eso yo digo que son unos grandes resilientes, porque se van sobreponiendo a todo, a todos los cambios que nosotros les generamos. Entonces bueno, un caballo, quiero decirles al que compre un caballo, que un caballo debería ser para toda la vida. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, amigos.